Aquí vamos a subir el puente peatonal A ver cuánto tiempo nos lleva Exactamente lo que dure esta parte del video Es lo que lleva a subir este puente Y que la gente a veces evita por flojera Y prefiere poner en riesgo sus vidas ahí en la vía del tren This is the peatonal bridge La dirección de este video es lo que hace que cambie este puente Pero la gente prefierta llevar a la vía del tren Y no lo utiliza Aquí puedes ver gente Sit down on a railroad Today is Sunday So it's not busy But some other days Are really busy Railroad 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 Si este es el puente Mazatlán Que conecta las otras colonias Con esta colonia Con esta colonia La bridge La bridge Que conecta So it's not busy So it will take less Less time to To go down So it's not busy So it's not busy Como verán Asi le llaman Asi le llaman las So it's not busy It's like one kilometer Pero Es como un kilómetro de largo So it's not busy So it's not busy Walking Bad people Some people Lazy people Prefer to Put in risk They like crossing the railroad And don't use the bridge To cross from one side to other So here So here just I need to walk to that side I still Like one and a half Kilometer away One mile away From From the church So estoy como a A un kilómetro y medio Te voy de la iglesia Pero Para allá vamos